Quisiera compartir esta programación del Museo Nacional que el 2016 vamos a arrancar con tres actividades muy importantes. Una de las actividades es una exposición acerca de la chúa del cielo. Se trata de una cerámica que interactúa con la vida social del objeto, de cómo interactúa con las personas y cómo nos descifra acerca de nuestra identidad, acerca de nuestras culturas, acerca de la ciencia y la tecnología de nuestro país. Y luego tenemos una actividad muy grande que ya es bien conocida pero esta vez trabajamos por temáticas como ustedes lo saben. Este año lo estamos dedicando la reunión anual de etnología acerca de la cadena operatoria de metalurgia. Vamos a trabajar todo acerca de la metalurgia. La primera fase es la investigación que incluso ya estamos trabajando en equipo en distintas regiones del país para tener una información adecuada para el tema del catálogo. Y luego viene la RAI con cuatro mesas que es muy importante. La primera, la obtención de la materia prima. Segundo, la elaboración del objeto. Tercero, que es acerca de la vida social del objeto y luego las consecuencias acerca de la metalurgia. Porque estamos enfocando de que la cultura tiene un complejo total que es muy importante para poder entender que tiene ciencia, tiene tecnología, tiene identidad, tiene lenguaje, tiene economía. Es todo un complejo para poder entender acerca de nosotros, del pasado, del presente y proyectar el futuro. Así es como lo estamos viendo la proyección de la RAI, que es la reunión anual de etnología, que es la más grande del MUSEF.